Auspicia Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba por una producción sostenible. Buenas prácticas, buenas prácticas agropecuarias va a ser el tema de la Agenda 2017 para el Gobierno de la Provincia de Córdoba y para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Acá, desde la propuesta del Gobierno Provincial, va a haber prácticas que van a ser obligatorias como puerta de entrada, están en el marco de las leyes vigentes para llevar adelante la producción agropecuaria y prácticas que llamamos de adhesión o prácticas voluntarias. Dentro de las prácticas obligatorias va a estar lo relacionado al porcentaje de cobertura vegetal o forestación, cada uno de los predios de los productores tiene que tener, por lo menos, como simplificamos desde la Secretaría de Agricultura, cuatro plantas por hectárea o un 1% de cobertura vegetal a arbórea y el cumplimiento de la Ley de Fitosanitarios, Ley 91.64, Ley de Agroquímicos. Esa es la puerta de entrada. Una vez que cumplo con eso, puedo adherir a las prácticas que se van a medir por indicadores. Estas prácticas van a estar relacionadas a la conservación de suelo, van a estar relacionadas a la capacitación y van a estar relacionadas a la participación. Así que, buenas prácticas agropecuarias, que todos los productores agropecuarios estén atentos se comuniquen con la Secretaría de Agricultura, con la Secretaría de Ganadería, porque va a ser el tema de la agenda del Ministerio. Bien. Esto, el productor lo puede ir siguiendo las novedades desde los medios de comunicación de la Secretaría, ¿no? Correcto. Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, la página web del Ministerio, los tuits del Ministerio, o si no, llamando, comunicándose telefónicamente con nosotros, va a haber algunas guardias mínimas en el transcurso de enero, para estar siempre presente con el tema de emergencia agropecuaria que nos atañe. Y, por supuesto, entre febrero y marzo se van a poner en práctica las buenas prácticas. Bien. Más allá de eso, y yendo a la parte puntual, a las aplicaciones, el productor hoy cuenta con todas las herramientas necesarias, ¿no? Con estaciones meteorológicas en casi todas las regiones, y el apoyo técnico de la Secretaría para poder operar bien como se debe, ¿no? Correcto. Y buenas prácticas es una parte muy importante de la producción agroalimentaria de la provincia de Córdoba. Las herramientas tecnológicas son el apoyo. Hoy la receta fitosanitaria online, hoy las estaciones meteorológicas, hoy algunas ideas que nos estamos imaginando en términos de plataforma que van a servir para la toma de decisión de los productores son herramientas tecnológicas y los productores agropecuarios, sobre todo los jóvenes agricultores, están muy acostumbrados al manejo de esas herramientas. Buenas prácticas agropecuarias, Iván. Es el tema de la agenda del Ministerio de Agricultura. Es la forma de comunicar que se hacen las cosas bien. Así que muchísimas gracias por tu disposición. Y desde la Secretaría de Agricultura, a disposición para comentar, ayudar y colaborar con cualquier productor agropecuario que quiera instalar los procesos de buenas prácticas.